¡Renade out! ¡Renade! ¡Qué malo! ¡Dos! Hay uno caído arriba de la barba ¡Vamos a matar! Está... Atrás... de los bots ¿Dónde está Vicky? Ahí a la vuelta, Vicky ¡Nada! 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 ¡Estaba tocadito! ¡Defend los sitios de planta! ¿Me estás transmitiendo a fugir así? ¡Nada! ¡No te puedo puntear! ¡No te puedo puntear! ¡No te puedo puntear! ¡Nada! 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 ¡Tres suscriptores! ¡Hola! ¡Tres suscriptores! ¡Ah, no! ¡Voyos mamá! ¡Estás sola para que se vayan a dormir! ¡Nada! ¡Ay! ¡Dirwig! ¡Dirwig! ¡Que está viéndote! ¡Hola! ¡Dirwig! ¡Ah! ¡Está ahí! ¡Lo abajo! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro! ¡Ahí está otro! ¡Apáreca hay uno! ¡En medio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Decime, tío! ¡No! Oh my god No Los médicos están todos El medico estaba ahí Atrás de ti Dice que no seas caso humilde Ah, se escuchaba, se escuchaba Señor Crayon No sé que tiene, pero hacía mucho ruido con las 10 veces Me... me impé las montas del parque Y es... 12 No, no, no No Ay, medico Bueno, medico no 12 Pensé que lo había matado Ah, por gas y por uno Te llevabas todo Ha reído, ha reído Acá está la bomba, Antonio Vamos a cerrarlo Pero no No, no No, no No, no No, no Hay en serio No, no No, no No, no No, no 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 Va para atrás Bien, mirando vuelta Si, es que tenemos que... Cuidado al lugar a mamá y... ¡Golos! ¡Creción! ¡Lol! Me agarró el ese... ¡Está en mi cuerpo! ¿Qué pasó con nuestra base? No lo veo Está en la base No, no, en nuestra base, en medio En dos ¿Pero viven? Vamos ahora Tengo un pie por acá No, la puta madre El médico están... Dos Pero... ¡No! No, 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 no... ¡No! ¡Ay, no sé, estoy entregado! ¡No, no! ¡Después de huele! ¡Ah! ¡Ahhh! ¿Está plantando? 4 más de... ¡Round successful! ¡Enemy team eliminated! Ya sabía muerto Deploy the bomb at the enemy plant sites Round start, bomb acquired ¡Está capaz! ¡Está viendo la posición de... ¡Grenada, out! ¡Grenada, out! ¡Grenada, out! ¡Grenada, out! Hay uno acá abajo ¡Lol! Es medio, ¿no? Si... Si me soltaba yo y... ¿Por qué? ¡Vame, vame! Si, te maté otra vez ¡Ah! ¡En medio! ¡NOOOO! ¡NOOOO! ¡Bien! Bomb plantado Enemies Eliminado Misión Accomplido Lo flasheé como se la doble Buena jefe No, no sale de oro ahí, no La fecha Ajá, me estafaron un modelo y me la vendieron 5 de otra Si, la pintaste, no? Ya estoy en 71 Ya estoy en 71 Al y más que de bastantes puntos, ahora sí No, ya sube de level, sube así No Ah, guarda, no? La nostalgia Algo que están viendo, pero no sé quiénes son Tick Acción Cinta 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 A ¿Cómo se va? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otra Otra No veo nada Otra 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 Pensé que te había matado Otra 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 ¡Vamos! 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 ¿Debería? No... ¡Vamos! 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 ¡Estoy a la vuelta! ¡No! ¡Jajaja! ¡Si ni yo lo creo! Vale, voy a esperar lo heiéndose ¡No es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está asustado? ¿Está asustado? ¡No! ¡Está tirado! ¡Está viejo estoy que no tengo que irnos! ¡Nos tienen que entrar! ¡No hay de aquí! ¡Renade! ¡Sombre! ¡No voy a ir! ¡Bon! ¡Bomb dropped! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedo darse! 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 ¡Qué bonito es cuando no te tanquean! ¡Bon! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! No hay Nada Atrás tu yo aquí Una actúa que es la guerra, que es una actúa que es una actúa Baja. La actúa que es una actúa que es una actúa de Rebelderon. El enemigo ha lanciado la bomba. Están saltados. No le voy a salir. El enemigo ha lanciado la bomba. Este es el enemigo que va a hacer algo. No. Gracias por ver el video.